No, no me escupe, ¿eh? ¡Otra! ¡Y no me hundas el culo! ¡Que luego tiene que entrar el morro! ¡Que le des pa' atrás! ¡Si te quedas ahí, que no hundas el culo! ¡Porque luego cuando vuelves te entra el morro, tío! 34, no sé, 35, no se arrastra parecido, ¿eh? ¡Ele agujero, eh! ¿Qué crees que me notaba? Los botes que pegaba ya... Claro, que se nota ahí, pero al principio era todo barro. Pero esta que subía antes era piedras. ¡Esto no te sabe, piedras! Ya ha pasado el arrastrador que han estado podando por ahí, tío. Y estos agujeracos no había. ¿Por qué les he dicho que era fácil? ¿Sí? A los de Suzuki les he dicho que cada vez está arriba, fácil. Aquí subimos pizza en un volante. Porque no llegan pa' comer. Va a comer la merienda. Igual que no te preocupes. A la otra le voy a dar yo postre. ¡No estoy grabando! Me da igual. Yo le doy postre. Yo si tiene hambre le doy postre. Pero eso no es que no se preocupe. ¡Apa ahí! He subido bastante, eh. Joder. Y a ver, escupen bien las ruedas. Barro, eh. Las ruedas también. El problema no es las ruedas. El problema es que aquí vas arrastrando todo. No, el desabajo, tío. No, no. No, no. Tengo otra caña. Barrio, hoy estás disfrutando, eh. ¡Dale desde abajo el todo! ¡Que venías muerto!